La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 17 de mayo de 1998, Liga Deportiva Universitaria recibió al Club Deportivo El Nacional en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la décimo tercera fecha de la primera etapa del torneo. A los 17 minutos del primer tiempo, Luis Osvaldo de la Cruz se iba expulsado tras un codazo sobre Paul Guevara. A los 24 minutos de esa misma primera parte, Cleber Chalá era derribado en el área. Los puros criollos tuvieron la gran oportunidad de ponerse en ventaja. Sin embargo, Jacinto Espinosa le atajó el penal a Joffre Genaro Arroyo. El portero universitario junto a Alex Ceballos fueron los mejores atajapenales del año con dos. A los 13 minutos del segundo tiempo, salieron expulsados Bolívar Gómez en el Nacional y Alexander Escobar en Liga. Finalmente, a los 29 minutos de la segunda parte, Bayron Tenorio con un gran cabezazo marcó el único gol del partido para darle el triunfo a los albos por 1-0. Va a tomar el disparo, viene Guevara, tira el cesto. ¡No! ¡Le va a ir un telorio! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apareció en el telorio para de un prestazo imponente enviar la pelota a la esquina! ¡Y marque el primero exactamente a los 29 minutos del segundo tiempo! Corría, 1998. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.